...manifestaciones que el hombre ha realizado. En una primera instancia, como fuente de conexiones virtuales, y también como una forma de ofrecer la vida y los frutos que de ésta han recibido. Nuestro país, más todavía, este tipo de manifestaciones, y desde los primeros pueblos que habitaron esta franca de tierra, se han dado muestras de bailes y tradiciones. En aquella época pretende, el sentir religioso en los bailes, adoptó luego una mirada más recreativa, aprende así a la variedad de bailes que hoy forman parte del discol cultural chileno. Es en este marco histórico-cultural que queremos visitarles a hacer un recorrido por aquellas danzas folclóricas que han caracterizado en la base y que reflejan el sentido de los pueblos originales, la influencia europea, especialmente española, en el periodo de la conquista, y la posterior diversificación de los mismos por efecto de la globalización en el mundo moderado. Desbocamos nuestros partidos para hacer una vuelta por nuestra historia, nuestras raíces y nuestro control. Somos perros, un guillaturo. ¡Aplausos! 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 ¡Nunca niñeca! ¡Nunca niñeca! ¡Nunca niñeca! En Chile, las primeras manifestaciones relacionadas con el país se remontan a las practicadas por los pueblos originarios, entre los cuales la Alta Mamurje ocupó un lugar desfonderante. La conquista y distintas colonizaciones generaron un mestizaje con los efectos culturales que miraron dejando aquellos bailes en un lugar marginal privilegiando las manifestaciones de clientes. Fue así como las distintas zonas del país fueron identificándose con otros bailes folclóricos, es vistas de sus propias historias y características. El Norte, de notoria influencia antiplánica, caracterizado por sus gentes religiosas, entre las que la guillana y sus correspondientes bailes chinos, diabladas, huarelos, son emblemáticos. Se distingue paulatinamente de la zona sexta y esta a su vez de la zona sur. Nombres finos, de alquilar, la viola. ¡Gracias! 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 Esa hoja, no hay nada que se mata No tenga voz y sola va a ir No tenga voz y sola va a ir Cuando nos tocamos en Trump se manifestaba en los países como la Pembalosca, la Santa Turiana Hacia el sur se manifestaban danzas como el Pequé el Cielito, la Cerebilla o el Cofrilla Durante gran parte de su historia Chile no tuvo un baile oficial debido a la heterogeneidad de sus danzas tradicionales La cueca fue consagrada oficialmente como la danza nacional el 6 de noviembre de 1979 De esto ya han pasado 36 años Dejo a ustedes, su majestad, la cueca ¡Gracias! 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 ¡Viva la parada! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Segundo por la vida. que significa ser uno de una vez. Entonces, nos damos cuenta de que no vive una máquina, sino que esta máquina. La vida es la bailarina y nosotros somos la banda. Con esta frase que el escritor canadiense, el cantor, agradecemos vuestra atención y felicitamos la participación de cada uno de los estudiantes en el tercer año de... ¡Bravo! ¡Bravo!